Con esta publicación, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica recordó las dos décadas de existencia de la Estación de Bomberos de San Vito en Cotobrús. Recordemos algunos detalles sobre la historia de los bomberos en esta zona de la región brunca. Fue en el año 1976 cuando hombres visionarios se dieron a la tarea de crear un cuerpo de bomberos en San Vito. En el año 1977 visitaron al coronel Fidel Tristán para solicitarle el apoyo, el cual indicó en ese momento que debían levantar una edificación y traspasarlo a nombre del Instituto Nacional de Seguros. Motivados, compraron un lote contiguo a lo que hoy es la Cruz Roja en esa localidad y construyeron una galera en donde se reunían y practicaban. Esta iniciativa se desvanece con el paso de los años y un día se da un incendio en el edificio que alberga la municipalidad, lo que preocupó a los pobladores de este cantón. El Club de Leones gestó la compra de lote en donde actualmente se encuentra la estación. Varios de sus integrantes forman un comité procuerpo de bomberos que empieza a darle fuerza a la construcción del edificio y a la recolección de donativos. Se culmina la obra después de grandes esfuerzos y vicisitudes, allá por el año 1987. Desde ese año se estanca la posibilidad de apertura de la estación y con ello las esperanzas. Pero en 1998 llega a esta zona Ronald Campos, funcionario del ICE y bombero voluntario en Buenos Aires, quien organiza al grupo. Apoyándose en la estación de bomberos de ese cantón, realizan visitas periódicas de instrucción a dicho grupo. Simultáneo se da un cambio político en la jerarquía del INSS y se termina de dar el empujón económico y dotado de equipo a la estación, remodelándola para que se inaugurara un 28 de octubre del año 2000.